Bueno, ahí están con nosotros Florencia Echeves y Guillermo Martínez, a quienes les damos la bienvenida porque hoy a las 9 de la noche en el Hotel Costa Galana se presentan nuevamente en una nueva edición de Ciclo Verano Planeta el primer dúo o dueto de la temporada. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, y vamos a consultar acerca de esta presentación, Crímenes y Pecados, los variantes del género policial. Dos historias que se presentan, algunas ya fueron presentadas, pero charladas desde lo que tiene la literatura policial. Antes que nada, hablando un poquito del libro de cada uno, voy a empezar con Florencia. Una continuidad de Cornelia, ¿no? Sí. ¿Un poquito con Sirena? Sí, del 2016 yo decidí tomar a uno de los personajes principales de Cornelia, que es Cornelia, que su apodo es la Sirena, para empezar a contar el recorrido de esta mujer después de que, prófuga de la justicia, se escapa de la Argentina. ¿Dónde está? ¿Cómo rearmó su nueva vida? ¿Puede la Sirena dejar de ser quien en definitiva es? Y es una suerte de gato y ratón, porque aparece el gato, ¿no? Que también estaba en la novela Cornelia, que es el egipcio, que es un enemigo, que es el hombre que la tuvo secuestrada en una red de trata durante la novela Cornelia. Y se vuelven a encontrar ahora en otro escenario, en otras circunstancias. Él parece que está de capa caída porque está preso, pero un hombre de semejante poder y de semejante obstucia puede mover los hilos en cualquier lugar. No necesita estar libre para eso. Va más o menos por ahí, un gato y ratón. Claro, no vamos a develar todos los misterios del libro. Quienes han leído Cornelia o vieron la película también, porque la llevaste al cine junto a Luisana Lopilato. Y pudieron ver un final casi abierto. Exacto. Y esperábamos quizás poder continuarla. Y quienes han leído el libro, que lo súper recomiendan, dijeron muy atrapante. Ay, ojalá, qué lindo lo que decís. Bueno, ojalá. Está lindo para la playa, para verlo en la playa, en la reposera. Muy bien. Y seguimos con los crímenes de Alicia. También poder meternos en esto que es Alicia en el País de las Maravillas, pero desde otro lado, desde lo que su escritor no pudo llegar a dar a conocer, ¿no? Sí, en realidad la novela Los Crímenes de Alicia tiene más que ver quizás con la figura de Luis Carroll, aunque aparecen en los crímenes que se suscitan alrededor de una hermandad de biógrafos de Luis Carroll, aparecen replicadas algunas escenas muy icónicas, muy características del libro de Alicia en el País de las Maravillas. Pero bueno, es también una trama policial, aunque más te diría en la variante del policial de Enigma, ¿no? Bueno, ¿quién está detrás de las muertes? ¿Por qué estas muertes tratan aparentemente de impedir que un secreto sobre la vida de Luis Carroll salga a la luz? La novela transcurre en Oxford y el dúo de protagonistas, el profesor Arthur Seldom y su discípulo argentino, vuelven a tratar de investigar en paralelo los crímenes alrededor de esta hermandad. Bueno, ¿qué tiene el género policial en la literatura que no lo podemos encontrar en el cine, por ejemplo? Es una muy buena pregunta. Para mí, en el caso del policial de Enigma, hay algo del orden del detalle de los razonamientos, ¿no? Que es muy difícil llevar a la escena en el cine. O sea, la manera en que los investigadores le dan importancia a un detalle o a otro en forma de razonamientos, eso es a veces difícil de... En el cine, en general, los recursos son un poquito más burdos, ¿no? O sea, el detalle del pensamiento, el cine lo tiene que dar o a través de los diálogos con personajes o a través de la escenificación de conjeturas que a veces las ponen en blanco y negro, a veces las ponen con planos que están como rasgados, ¿no? O sea, hay que darle una textura diferente dentro del cine. Mientras que en la novela creo que es mucho más verosímil imaginar a los personajes pensando, ¿no? Bueno, esta posibilidad que tenemos, ¿no?, de ponerle cara, de ponerle voces, de poder imaginar los lugares y una continuidad de decir, bueno, no leí el libro anterior, pero me lo puedo imaginar sin necesidad que el otro me dé todo servido, ¿no? Sí, y en esto que decía Guille, por ejemplo, a nosotros nos pasó cuando llevamos al cine Cornelia, que es una novela de identidad en donde un personaje, donde en el libro vos crees que un personaje es uno y termina siendo otro, entonces el desafío en el guión es cómo mostramos sin develar que es la misma persona. Porque escribiendo yo te puedo marear, pero cuando la actriz es la actriz, entonces lo que tuvimos que hacer es achicar las edades de las niñas, que fueran más chiquitas para que no se distinguiera cuál es una y cuál es la otra. Porque en el libro el problema se iba a dar cuando las dos mujeres se encontraran y una dijeran, sos vos. Pero en la película el que está sentado la descubrió mucho antes que la mía. Entonces ahí hay que modificar bastante algunas cosas del libro. Sí, en general el cine tiene ese problema, que lo que muestra la cámara el espectáculo lo toma como lo real, ¿no? O sea, mientras que en la literatura todo se puede mover entre conjeturas que no tienen ese grado definitivo, pregnante, ¿no?, de lo real. Cuando hay una escena que se muestra en el cine de cierta manera, vos después no podés contradecirla en palabras, ¿no? La imagen es potente. La imagen es la verdad en el cine. Y en la literatura no tanto, ¿no? O sea, lo que vos contás admite que lo des vuelta también con palabras, lo que contás con palabras. Bueno, ¿y qué esperan esta noche? Hoy a las 9, mucha gente va a ir, la entrada es libre y gratuita, como siempre, y es hasta agotar la capacidad de la sala. Están siendo muy esperados en la ciudad. Algunos ya leyeron el libro, van a ir para que lo firmen, y otros para poder dejarse atrapar por ustedes contando esto que tiene la novela policial, ¿no? Bueno, ojalá, ojalá que se lo decís, que se llene la sala y todo esto que decís, ojalá. Es lindo, creo que la tarea que nosotros tenemos, nuestro trabajo, es un trabajo bastante solitario, en donde estamos durante mucho tiempo solos con nuestros personajes, con nuestras... Y el momento en el que uno presenta un libro o en estos eventos de verano, cuando vos te encontrás con el lector cara a cara, ese momento en el que te dice cómo la pasó y qué le gustó, qué no le gustó, y el comentario y la pregunta. Es el momento en donde dejamos de estar solos y empezamos a dimensionar realmente qué fue lo que... el resultado de nuestra producción, ¿no? Bueno, y algo distinto que no se había hecho quizás hasta... Bueno, estuvo Felipe Pini en la primera presentación de Ciclo Verano Planeta, y ahora llegan ustedes, pero de que sea en conjunto, y más que presentar un libro, presentar un género, ¿no? Sí, charlar sobre un género que para mí es un género muy interesante en cuanto a la exploración de la naturaleza humana, ¿no? O sea, el policial permite que uno imagine los dobleces de los personajes que a primera vista parecen simpáticos, encantadores, civilizados, y algo de eso hay en el mundo cotidiano, ¿no es cierto? O sea, nosotros no tenemos acceso a qué piensa verdaderamente el otro, y me parece que la novela policial es fuerte porque trata de imaginar o hacer imaginar los más oscuros pensamientos que puede haber en el otro. Y además, por otro lado, yo creo que el género al que nosotros nos dedicamos se mete con lo único que la ciencia no ha podido descular y que nos va a pasar absolutamente a todos, que es la muerte. Entonces, nos metemos en un lugar que genera miedo, inquietud. Es así como un género que se mete con lo que nos va a pasar a todos y que en realidad, en definitiva, nadie sabe demasiado bien de qué se trata. Bien. Bueno, les agradecemos mucho que estén acá, que se hayan hecho un lugarcito para poder hacer un adelanto de la presentación de esta noche, hoy a las 9 de la noche, en el Hotel Costa Galana, entrada libre y gratita, nueva edición de Ciclo Verano Planeta, con los crímenes de Alicia y Sirena. Muchísimas gracias y excelencia. Gracias a ustedes por invitarnos.